BITBOOL Yeah yeah Cómo 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 My God Obra pasó que llegó el flaco El que te metió en recorajo El payaso, obvio No ando con descarga, no ando con descarga Y te voy a darte una carga Ese es de lo que llegué yo Brinde este flow que soy un homo del corillo sencillo Ese estilo no me lo soporta callao Tengo la copa, baby, estoy activao Eso es hispap lo que estás escuchando Estoy el number one de este bando Mientras yo subo otro bomba Ando con las pichajeras, papi, yo lo voy llorando Hey, ¿tú quién crees que eres? Llevo el chamaco que tiene el control de todas las mujeres Yo soy el flaco que le mete desde el ond Blau, brau No están guillao pa'l flow Yo vengo acelerao Y esa contentura Todavía no me han tumbao Si te tiras conmigo Verás de capital Ok, Hemingway Comerfright, you man And your friend Feel the bird Feel, feel the bird Te mueto la guía Te mueto la guía Te mueto la guía Feel the bird Feel, feel the bird Te está pegado Eso no está guíao Feel the bird Feel, feel the bird He's crazy Me un montón deuggado I'm a fan FIT BOY FIT BOY CHEY YEAH C'mon 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 Voy a commit franco y say Yeah Fhk a mack Gracias por ver el video.